En los ya casi 31 años de AAA hemos sido testigos de traiciones verdaderamente impactantes, las cuales sin esperarlo le dieron un rumbo completamente diferente a distintas historias por las consecuencias que llegaron a tener en su momento, ayudando incluso a construir nuevas etapas dentro de la empresa, pues acontecimientos como los que vamos a ver en este video fueron sorpresivos e incluso muy decepcionantes para los aficionados que llegaron a presenciarlos, esto al ser testigos de brutales ataques o humillaciones. Es por eso que en esta nueva recopilación de videos publicados en el canal, recordaremos las que sin duda alguna son las traiciones más impactantes e inesperadas en la historia de AAA. Así que la fecha llegó, 5 de diciembre del 2004 y el mítico toreo de 4 caminos lucía un lleno espectacular, pues nadie se quería perder este momento. Así que con una gran ovación el público recibía a un Conan que utilizaba su atuendo clásico después de mucho tiempo, pero rápidamente nos dábamos cuenta de que no había una buena relación con Rikishi, así que ambos tendrían que hacer un esfuerzo para trabajar en equipo. De esta manera la acción comenzaba y los primeros en participar eran La Parca y Conan, un verdadero choque de ídolos donde el recién llegado se mostraba con aún mucha agilidad en una buena secuencia de movimientos, hasta que fue frenado por el estandarte de la empresa, algo que el mismo Conan reconoció aplaudiéndole. Tras ese momento veíamos como La Parca intentaba darle el relevo al cibernético, pero este simplemente no quería, así que el Agüesuda tuvo que verse frente a frente con Rikishi, sufriendo un poco pero logrando salir adelante de buena manera, para ahora sí lograr con éxito el relevo, aunque las cosas no saldrían bien, ya que el cibernético a pesar de ser su compañero, lo comenzaba a atacar uniéndose rápidamente a Rikishi, por lo que esto ya era un 2 contra 1 ante la mirada de Conan. A quien el público le pedía que entrara al rescate, pero el tirante es fiel a su estilo se lo prohibía, por lo que La Parca siguió sufriendo hasta que pudo responder evitando ser golpeado, así que comenzó a repartir golpes sobre Rikishi, pero de la nada sería interrumpido por Conan quien le diría que se lo dejara a él, cosa que La Parca con mucha confianza aceptó, sin imaginar que se iría contra él. Así es, Conan había traicionado a La Parca y nadie lo podía creer, ni el mismo Antonio Peña que se encontraba en la mesa de comentaristas, hablando sobre lo importante que era tener a una estrella como Conan de regreso, así que ahora todo se convertía en un 3 contra 1, y estaba claro que de esta nadie podía salvar a La Parca, incluso el cibernético buscó quitarle la máscara. Para este punto el público se le había volteado a Conan y ahora lo insultaba a más no poder, ya que se había metido con la gran estrella de la época quien no metía ni las manos, siendo humillado y castigado brutalmente, hasta que llegaba Octagon para defenderlo logrando quitárselos de encima en un momento que prendió a todos en el toreo, ya que tras un tope suicida del amo de los ocho ángulos, La Parca reaccionaba y se iba sobre el cibernético, sin embargo, la ayuda le serviría de poco al ser conectado con una patada en la cara por parte de Rikishi, para posteriormente aplicar un ataque que fue juzgado como faul por parte del tirantes, por lo que de forma polémica le daba la victoria a La Parca. Pero esto aún no terminaba, ya que los ataques hacia La Parca continuaron hasta que Octagon lograba sacarlo del cuadrilátero, para posteriormente, por medio de un abrazo, confirmar la inimaginable alianza entre Conan y el cibernético, algo que parecía imposible, pero que ya era toda una realidad. Fue en ese momento cuando haría acto de presencia el ejército triple A, comandado por un molesto Antonio Peña, quien le decía traidor a Conan. Ahí podíamos ver a Gronda, Máscara Sagrada, Electroshock, Latin Lover y el Intocable, quienes no iban a permitir que pisotearan a la tres veces estelar, ni al público mexicano. Así que Antonio Peña tomaba el micrófono y decía lo siguiente, Mira cibernético, de ti no me extraña, pero Conan sigue siendo un traidor. A lo que el main man respondería no sin antes ser interrumpido por los técnicos, Antonio Peña, que lástima que seas tan confiado, porque para sorpresas está el cibernético, y ni tu perro, ni tu diablo, ni tu bailarín, ni tu payasito, tu karatekita, van a poder con la nueva sociedad que te va a destruir. Cediéndole el micrófono a Conan, quien también tenía unas palabras para el director de triple A, y esas eran las siguientes, Este es el principio del fin para triple A, yo ayudé a crear esta empresa, y yo voy a ayudar al cibernético a deshacerla. Sentenciando así el futuro de la empresa, ya que ese 5 de diciembre del 2004 en Guerra de Titanes, marcaría el inicio de lo que al poco tiempo conocimos como la Legión Extranjera, la agrupación más dominante que se ha visto en la caravana estelar, y que sería liderada por Conan, el protagonista de la que sin duda, es la traición más inesperada en la historia de triple A, ya que no solo traicionó a la parca, sino que también traicionó a Antonio Peña, quien le había dado su confianza, y a todo el público mexicano, que una vez lo había respaldado, a tal grado de convertirlo en la máxima estrella de la lucha libre. Es de esta manera como llegamos al 30 de julio del 2006, y la arena coliseó de Monterrey estaba a punto de vivir, uno de los momentos más recordados que se han visto en triple A, pero vayamos por partes reviviendo las acciones, y es que todo iniciaba con un segmento del cibernético en su cuarto de hotel, y ahí lo podíamos ver junto a una chica a quien se encontraba conquistando, hablándole de cómo era realmente y la razón de su comportamiento. Posteriormente, cibernético menciona que es hora de irse, ya que va a saldar unas cuentas pendientes saliendo de la habitación. El segmento continúa en los pasillos y también en el elevador, hasta que salen del hotel donde ya los esperaba una limusina para llevarlos a la arena. En resumen, cibernético se estaba dando la gran vida durante la recuperación de su lesión. Tras ese momento pasábamos a las acciones dentro de la arena coliseó de Monterrey, donde el público estaba por ver la lucha super estelar de la noche, y en primer lugar se presentaba el bando rudo, conformado por Chessman, Conan y Muerte Cibernética, alias el Mesías de la Lucha Libre, a quien ya veíamos con su nuevo personaje. Sin embargo, no contaban con que el cibernético venía en camino, haciendo su llegada a la arena en limusina, entraba al recinto y provocaba un caos entre los aficionados. Al subir al cuadrilátero le decía a Muerte Cibernética que los rumores eran ciertos y ahora él quería ocupar su lugar como dios de la lucha libre, pero no se daba cuenta que estaba abusando de la confianza que le había dado. Él solo le pidió que se hiciera cargo por un tiempo en lo que se recuperaba de su lesión, pero al parecer le urgía quedarse en su lugar. Entonces el cibernético le hablaba a los demás integrantes de la secta para que se hicieran cargo de la situación, pero sorpresivamente no llegaban. En esta ocasión no le estaban haciendo caso a su líder, así que Muerte Cibernética tomaba el micrófono y le decía a cibernético que para él no servía para nada como dios de la lucha libre, así que le iba a demostrar ahora quién tenía el poder. Le habló a la secta y en este momento sí hacían acto de presencia, por lo que el cibernético se estaba dando cuenta de quién era el verdadero mesías de la lucha libre en México. Así que como era de esperarse al cibernético esto no le gustaba y empujaba a la hora mesías de la lucha libre, quien respondió rápidamente comenzando un brutal ataque junto a Conan, del cual en Main Main ya no se pudo recuperar. Todo esto sucedía ante la sorpresa de los aficionados en la arena y mientras los demás miembros de la secta frenaban a un chessman que quería ayudar a quien para él seguía siendo su líder. El ataque era sin piedad y no parecía que Conan o el mesías fueran a parar, le estaban dando con todo, a tal grado de hacerlo sangrar y atacar la zona lastimada de la rodilla. Mientras tanto, chessman estaba vuelto loco en uno de los esquineros al no poder hacer nada. Pero sin esperarlo aparecía Estrellita queriendo ayudar a cibernético pidiéndoles que ya no lo lastimaran. Sin embargo, estaba claro que no le iban a hacer caso por lo que tanto Conan como el mesías rápidamente la frenaron y la humillaron en el cuadrilátero. Ella pedía ayuda desesperadamente, pero nadie llegaba. Esto se había convertido sin duda en la sucursal del manicomio. Cuando por fin llegaron los paramédicos y la seguridad del lugar lograron contener al mesías para poder llevarse a cibernético que se encontraba en muy mal estado. Fue ahí cuando apareció el licenciado Antonio Peña para tratar de calmar las cosas. Estaba sorprendido por todo lo que estaba pasando, pero sin imaginarlo el mesías se le ponía al tú por tú y casi comenzaba un altercado entre ambos. Las cámaras siguieron al cibernético hasta las afueras de la arena Coliseo mientras una estrellita muy preocupada lo seguía al no saber lo que iba a pasar con él. Pero cuando llegaron a la salida, de la nada alguien la jaló del cabello y la tiró. Esa persona era Tiffany con quien comenzó a pelear en las afueras de la arena en un momento muy intenso hasta que lograron separarlas. Cuando volvimos al cuadrilátero, la secta y el mesías le preguntaban a Chessman si estaba con ellos o no, además de que los sentenciaban para que no los fuera a traicionar. De esta manera pasábamos ahora sí a la lucha estelar de la función, pero las acciones no se desarrollarían como el público lo esperaba, ya que teníamos una lucha muy en desventaja, donde se enfrentaba a Super Porky, la Parca y un lastimado Gronda contra toda la secta, por lo que los técnicos no pudieron hacer nada, incluso tendríamos un altercado entre los referees, donde el copete se lanzó un tope entre segunda y tercera sobre el tirantes, pero este se logró quitar impactando a Escoria. Estaba claro que todo lo que pasaba era ilegal y el tirantes no lo podía permitir, así que como era de esperarse le daba la victoria al bando técnico descalificando a la secta. Así terminaba una lucha que no duró ni 5 minutos, aunque realmente eso no tenía importancia, ya que toda la tensión estaba en la traición de la secta, que aunque no lo crean, todavía no terminaba. Y es que tras finalizar el combate todos se dirigieron hasta una zona de la arena, donde tenían a Cibernético, comenzando otro brutal e intenso ataque, a tal grado de que el público trató de intervenir para calmar a la secta. Sin duda el ambiente era muy hostil, pero el Mesías no dejaba de golpear a un Cibernético que no tenía respuesta. Estaba claro que quería acabar con él a como diera lugar, y utilizaba a sus ex compañeros para lograrlo. Fue ahí cuando volvió a aparecer Estrellita quien se colocó sobre Cibernético, tratando de cubrirlo con su cuerpo para que ya no recibiera golpes, pero sería en vano, ya que la quitaron tomándola del cabello. Así que nuevamente llegaba Antonio Peña para terminar de una vez por todas con lo que estaba pasando, y comenzó a discutir con un Mesías que se encontraba muy molesto, llegando incluso a los golpes. Ahora teníamos a Antonio Peña contra el Mesías, en la que como dato importante sería la última vez que veríamos al fundador de AAA, ya que meses después lamentablemente fallecería. Esto sin duda había llegado muy lejos, pero afortunadamente los pudieron separar para que por fin el Cibernético recibiera ayuda médica, ya que se encontraba sangrando y en muy mal estado. Todo esto ante una multitud de gente que se reunió en esa zona de la arena para ver lo que sucedía. De esta manera terminaba la función misma que nos dejó grandes momentos para recordar. Y es que nadie vio venir lo que pasaría esa noche en la arena coliseo de Monterrey, ya que a partir de ese momento comenzó una nueva era dentro de la caravana estelar. Así es, ese 30 de julio del 2006 comenzó la era del Mesías, en la que sin duda fue la traición más sorprendente en la historia de AAA. Es así como llegamos al 2 de octubre del 2016 y a la edición 10 del magno evento Héroes Inmortales, realizado desde la arena Monterrey en la Sultana del Norte. Cartelera que presentaba luchas de primer nivel como el cuadrangular por el campeonato de parejas, donde Morder y Monster Clown tendrían participación, Daga contra Australian Suicide en lucha de apuesta, Johnny Mundo contra Garza por el campeonato latinoamericano, o la triple amenaza entre Pagano, Dr. Wagner Jr. y el psicópata del ring, Psycho Clown, misma que protagoniza este video y la cual tuvo cambios en cuanto a su dinámica, ya que en primera instancia esta lucha era un 2 contra 2 donde también vería acción a Alberto el Patrón. Sin embargo, debido a diversas situaciones no se pudo presentar, pactándose de esta manera, la triple amenaza en la cual Psycho Clown se enfrentaría a su antiguo y actual rival, así que llevarse la victoria sería algo complicado. Por lo que tal cual se esperaba, la lucha fue un total calvario para el nuevo estandarte de AAA, ya que Pagano y Wagner le dieron con todo, llegando a luchar incluso en el área del público. Era ataque tras ataque y no se veía por donde podría reaccionar, por lo que en un punto ya se encontraba sangrando de la frente, además de tener la máscara rasgada. Sin embargo, cuando menos lo imaginaron, logró reponerse gracias a una distracción, para así comenzar a castigarlo sin piedad, con todo tipo de ataques, vengándose de la brutal paliza que le habían dado durante toda la lucha. Era impresionante como él solo estaba logrando un momento de dominio, lamentablemente las cosas no salieron como se esperaba, ya que cuando buscaba acabar todo, Pagano lo faulió y el galeno del mal le aplicó un Wagner Driver. Fue en ese momento cuando comenzó a sonar el tema de los Psycho Circus y aparecía Morder y Monster Clown para ayudar a su compañero. Ellos venían acompañados de una mesa, con la cual parecía castigarían a Pagano o a Dr. Wagner, así que la acomodaron sobre uno de los esquineros y procedieron a llenarla de gasolina para prenderle fuego. Así que tras esta situación, levantaron a Psycho Clown y de la nada lo atacaron, para así dejárselo a Dr. Wagner en bandeja de plata, lanzándolo sobre la mesa en dos ocasiones, por lo que recibió quemaduras en sus brazos y en la espalda. Posteriormente, solo lo cubrió, logrando con éxito el conteo de tres, para de esta manera llevarse una importante victoria. Nadie lo podía creer. El momento había sido muy choqueante, pues los Psycho Circus acababan de traicionar a Psycho Clown para inexplicablemente unirse a Pagano. Fue ahí cuando vimos la terrible quemadura que tenía el psicópata del ring en el brazo, la cual era impresionante. Y ya para cerrar, Dr. Wagner lo humillaba aún más, quitándole la máscara en el centro del ring, como en una premonición de lo que quizá podría suceder en esa lucha de apuesta que se celebraría en Triplemania 25. Además de que no había duda, este era el peor momento que había vivido Psycho Clown a lo largo de su carrera y quien diría que sería provocado por Morder y Monster Clown, sus compañeros de mil batallas, quienes posiblemente ya estaban cansados de vivir a la sombra del nuevo estandarte que tenía la empresa. Por lo que aquella noche del 2 de octubre en Héroes Inmortales 10, fue la clara muestra de que enfrentar a un ícono como Dr. Wagner Jr. no sería cosa sencilla, y menos perdiendo el respaldo de sus compañeros, mismos a los que la afición nunca les perdonaría esa traición, la cual sin duda alguna, se terminaría convirtiendo en la más polémica que se ha visto dentro de la caravana estelar AAA, por lo que provocó y por lo que representaba para ese preciso momento, ya que la historia de los Psycho Circus había llegado a su fin. Es de esta manera como llegamos al 18 de mayo del 2011, y a una función celebrada desde el Auditorio Miguel Barragán de San Luis Potosí, lugar que estaba a punto de presenciar un momento para la historia. Pero vamos por partes, ya que recién comenzado el programa, teníamos un segmento donde Conan le recordaba al zorro que era su mano derecha, y su general de batalla, ya que siempre le había advertido sobre los peligros que venían, como la llegada esa misma noche de Jeff Jarrett, así que necesitaba que lo protegiera como siempre lo había hecho, a lo que el zorro afirmaría que pasara lo que pasara, iba a estar con él. Tras ese segmento pasábamos a las acciones dentro del Auditorio donde Doria le decía a Conan que sabía lo molesto que estaba, pero ya no había vuelta atrás, pidiéndole que le respondiera si iba a trabajar o no con Jeff Jarrett, a lo que Conan le respondería lo siguiente, a mí no me digas lo que tengo que hacer, a mí nadie me impone las cosas, Jeff Jarrett viene a hablar, yo no vengo a hablar, y es más, no vengo solo, vengo con la leyenda viviente L.A. Park, y mi general, mi mano derecha, el zorro, así que dónde está Jeff Jarrett, seguro me tiene miedo porque sabe que soy su padre. Momento en el que como estaba anunciado, apareció el líder de TNA junto a Beast, mientras Conan le decía al zorro que le cuidara la espalda. Así que Dorian presentaba a Jeff Jarrett como la máxima leyenda de la lucha libre norteamericana, y le daba la mano en señal de unión, para posteriormente, cederle al micrófono asegurando que las tres letras de AAA iban a cambiar en un futuro por las de TNA, para rápidamente encarar a Conan, y decirle que si tenía algo con él, lo arreglarán en ese mismo momento. Así que Conan le respondería diciéndole que lo odiaba, y que estaba listo para enfrentarlo. Por lo que ambos comenzaron a prepararse para pelear, mientras todo el público en el auditorio estallaba en apoyo al líder de la legión extranjera. Pero inesperadamente, sería frenado por el zorro cumpliendo su promesa, así que él sería quien se encargaría de Jeff Jarrett. Sin embargo, Conan tenía un mensaje para dar, y era el siguiente. Dice un sabio que es más importante no hacer lo correcto. Es más importante hacer lo que es necesario. Atacando inesperadamente, a el zorro por la espalda con un bat, para rápidamente ser impactado en la frente con el palo de Kendo. Esto ante la sorpresa de todos, confirmándose la alianza entre Conan y Jeff Jarrett, los cuales se dieron un abrazo comenzando a celebrar, mientras Celia Park seguía atacando sin piedad al zorro, pero ahora con ayuda de Abyss, convirtiéndose esto en una verdadera masacre. Pero las cosas aún no terminaban, porque sí, Conan tenía algo más que decirle al profeta. Y eso era que efectivamente él y Jeff Jarrett se odiaban, pero en una junta que tuvieron arreglaron sus conflictos, ya que ambos podían hacer mucho dinero. Así que en Triplemanía 19, su nuevo aliado iba a enfrentarlo por el megacampeonato, confirmando que a partir de ese momento, quedaba fuera de la legión extranjera y de la sociedad. Además de que Jeff Jarrett, anunciaba que TNA venía a invadir AAA, y en Triplemanía se iban a apoderar de todos los campeonatos. Jack Extreme Tiger y Jack Evans se enfrentarían a Mr. Anderson y Abyss por el campeonato de parejas, además de que Rob Van Damme se vería las caras contra Dr. Wagner Jr. por el nuevo campeonato latinoamericano, para finalizar con amenazas hacia el zorro, asegurando que serían sus últimos días como megacampeón. Cerrando así ese impactante momento, en el que se confirmaba la nueva alianza entre la sociedad, la legión extranjera y TNA, empresa que llegaría a invadir Triplemanía 19, en lo que sería prácticamente el inicio de una nueva era en AAA. Pero esa, esa es otra historia que próximamente vamos a recordar. De esta manera es como llegamos a Héroes Inmortales 5, donde tanto la parca como el cibernético eran parte de la Copa Antonio Peña, pero lamentablemente no tendrían una buena participación, y es que al estarse atacando, ambos fueron eliminados al mismo tiempo por L.A. Park y Silver King, para continuar su batalla hasta los vestidores. Así que todo parecía que la partición de la parca había terminado en la función. Pero qué equivocados estábamos, ya que sorpresivamente haría acto de presencia en la siguiente lucha, la cual era por el megacampeonato AAA, y enfrentaba a Dr. Wagner Jr. y al hijo del perro guayo en una Bull Terry Match. Aquí las acciones se llevaron a cabo con bastante normalidad, y como era claro, el galeno del mal se llevó la victoria, reteniendo así su campeonato, después de una lucha donde se dieron con todo. Como dato importante, esta lucha contó con Seconds, los cuales eran Octagon por parte de Dr. Wagner, y Conan Big por parte del hijo del perro guayo. Y digo que es un dato importante, ya que tras la lucha y cuando todos estaban celebrando la victoria de Wagner, de la nada y sin imaginarlo, Octagon lo sorprendería con un brutal sillazo en la frente, seguido por un ataque de patadas por parte del mismo Octagon, el hijo del perro guayo, Silver King y Conan Big. Esto era bastante extraño, y realmente no tenía explicación. Uno de los más grandes íconos de AAA había cambiado de bando, por lo que rápidamente se escuchó el tema de entrada de la parca, y todos pensaron que venía al rescate de Dr. Wagner, pero pasaría todo lo contrario. Ya que entró, y al igual que Octagon comenzó a atacarlo sin piedad, estábamos viendo un lado desconocido de la parca, por lo que todo el público estaba impactado, no podían entender lo que estaban viendo, su ídolo, el estandarte de AAA por más de 10 años, había traicionado a la empresa, y Conan nos confirmaba que tanto él como Octagon, se unían a partir de ese momento a la sociedad. Las siguientes semanas veríamos a la parca intervenir en distintas luchas, afectando a sus ex compañeros del ejército AAA, y finalmente, el 5 de noviembre en una función en Ecatepec, tanto él como Octagon, fueron presentados de manera oficial como integrantes de la sociedad, además de que el amo de los ocho ángulos se convirtió en el líder de la milicia, otra de las agrupaciones que integraban en ese momento a la sociedad. En este segmento, Dorian Roldán les agradecía por darse cuenta, que la visión de Antonio Peña estaba con él y con la sociedad, de esta manera iniciaban oficialmente los 6 meses de la parca como rudo, donde tendría luchas contra los bizarros y el ejército AAA, hasta que en Rey de Reyes del 2012, Octagon le dio la espalda regresando al bando técnico, donde permaneció hasta su último día de vida. Pero la pregunta es, ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a la parca a traicionar a su empresa y al licenciado Joaquín Roldán? Pues él mismo no lo diría en una de las mejores promos que se han visto en la historia de AAA, donde mencionó lo decepcionado que estaba al no recibir el apoyo de quienes él creía sus mejores aliados, así que a continuación les diré todo lo que comentó. El licenciado Antonio Peña me dio este nombre, batallé para levantar este nombre, sufro una lesión en el hombro y estoy en cama, y ustedes me exigen que regrese a luchar, AAA me exige que regrese a luchar, y así, lastimado, convalesciente, regreso a luchar, solo por ustedes, por ustedes que no agradece nada. Hace un año trajeron a su nuevo nenito L.A. Park, él fue el original, pero yo le di vida durante 15 años a este personaje, yo lo hice grande, no fue por ustedes, ni por nadie, fue por mí. Cibernético, agrede a mi familia, lastima a mi hijo, pone en mi contra a mi hermano tabú, y qué es lo que hace la gente, lo apoya, qué hace AAA, me quita el liderato del ejército AAA, me dio una oportunidad para crear el inframundo, y qué pasa, formo ese grupo, y AAA me lo vuelve a quitar, qué piensa esta administración, piensan que te pueden usar, 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 y cuando les dé su gana, te pueden votar, ¿verdad licenciado Joaquín Roldán? Todos ustedes son una bola de malagradecidos, lo único que sí vale la pena aquí, es Dorian Roldán, porque él tiene la misma visión de licenciado Peña, y decía el licenciado Peña, lealtad se paga con lealtad, y ustedes no me fueron leales, y hoy empieza la era de la parca, primero yo, después yo, y al último yo, los odio a todos. Sin duda, una promo espectacular, y bastante real, ya que todo lo que comentó, era una gran verdad, desde hace tiempo, la parca perdía protagonismo dentro de la empresa, por la llegada de nuevos luchadores o extranjeros, que poco a poco encaminaban a la empresa, a una nueva era, ganándose el respaldo de los aficionados, quienes ya no veían a la parca, como el gran estandarte, y líder de la caravana estelar, es por eso que tomó, una de las decisiones, más polémicas de su carrera, la cual fue cambiar al bando rudo, y unirse a Conan. Personalmente, esta historia en su momento, se me hizo muy buena, e interesante, ya que por primera vez, en mucho tiempo, Triple A nos dejaba con la boca abierta, y es que nunca esperamos, ver a la parca como rudo, y aquí pudimos darnos cuenta, que lo hacía de maravilla, pues ya conocía, lo que era estar en el lado oscuro, al portar el personaje, de Carys la momia, a mediados de los noventas, lo negativo, fue que no se le dio la trascendencia, e importancia, que realmente merecía, siempre he pensado, que se le pudo sacar, un mejor provecho, llegando hasta Triple Mania 20, para enfrentar quizá a Octagon, quien lo traicionó en Rey de Reyes, en una lucha callejera por el honor, imagínense a los dos iconos, de la empresa Octagon, y la parca, enfrentándose en un mano a mano, pudo ser algo muy interesante, pero bueno, al menos pudimos ver, ese otro lado de la parca, uno que sin duda disfrutamos, por como sucedió, convirtiéndose en la traición, más impactante, en la historia de Triple A. Como lo pudimos ver, estos momentos, además de llegar por sorpresa, le dieron un giro de 360 grados, a las rivalidades, que se vivían en sus distintas épocas, pues nadie imaginaba, que esa traición de Conan a Triple A, pudiera marcar el inicio, de la legión extranjera, agrupación que dominó toda una era, o que pudiéramos ver a la parca, el gran estandarte de la caravana estelar, en el bando rudo, y atacando a sus ex compañeros, en situaciones que serán recordadas por siempre, gracias a su impacto o trascendencia, convirtiéndose en las traiciones, más impactantes e inesperadas, en la historia de Triple A.